¡Suscríbete al canal! 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 hace días y la escuché. Estaba bien mala, que vómitos que me había agarrado y casi no he estado durmiendo bien. ¿Por qué? Y mucho estrés. Mucho estrés. Y se me volvió a abultar el problema aquí en el cuello y me ha estado doliendo mucho. Es que la estrés está mal. Y entonces eso me tiene mal a mí. Yo he tratado la manera de no, no preocuparme me va, pero es que no podemos hacer más nada. Simplemente luchar con los nenes porque qué más me queda. Así que solamente Dios me puede dar fuerzas y valor porque hay rato puede que uno siente que sí puede hacer las cosas, pero hay momentos que las fuerzas se terminan. Sí. Entonces, todo eso me ha estado afectando, pero no pido a Dios que me dé fuerza. Y Rafita cumplió 11 años, ahorita el 8. Y gracias a Dios las hermanas trajeron un culto, pero era culto de damas, yo no les dije nada. Pero gracias a Dios por la oportunidad, verdad, la verdad que no necesito apoyo en oración. Entonces ellas vinieron y les dije que me hicieran a favor de orar, ayudarme a orar por el nene, va a darle gracias a Dios por la vida que Dios le ha brindado y por la salud, pues aunque sea con procesos, pero ahí lo tengo. Y como digo yo, de que no me importa cuánto sufra, pero yo lo que quiero es tenerlos a mi lado el tiempo que Dios quiera, verdad. Así que no es nada fácil y así que solamente Dios me puede dar fuerzas y valor para seguir adelante porque realmente yo estoy agradecida con Dios por todo el apoyo que he recibido. Ahí sí que es parte de su canal. Que Dios bendiga la vida de cada familia que me ha bendecido. Y la verdad que no me acordaba ahorita que estoy acordando que Doña Gloria envió una ayuda para que le comprara pastelito a Rafita. Yo no esperaba ese regalo. Pero ella me mandó. Yo la verdad yo no pensé hacer nada. Yo no lo tengo, pues dije yo, dije a mi mamá, le voy a matar, aunque sea tenía un poito que me habían regalado y lo crecía un poco y pues lo destacé. Y le hice un almuercito va con mi mamá. Convivimos con ella, pero antes de que pasara ese día, la doñita con la tardecita entrando la noche me mandó un mensaje, el hijo. Y gracias a Dios, pues este, por medio de ella le compré el pastelito y le compré una piñatilla y llamé a unos vecinitos y ahí con mi mamá, pues lo realicé. Y pues gracias a Dios, pues por la oportunidad que Dios nos brinda, verdad, ahí a través de su canal. Sus personas están trabajando. Todavía no, hasta ahorita el 26 o 28 empieza, fue lo que se logró entrar ahorita en relación. Eso es que este, va, lo van a meter, pero en el otro ingenio. No aquí, sino, ¿sabes cómo se llama ese ingenio? Aquí arriba de Mazate. No sé cómo sea. Tú lo da. No. No, en el Pilar, se llama. El Pilar, en el Pilar. Allá va a entrar él por un pastor que tiene, compró un par de camiones y pues con él va a trabajar, ajá, por medio de él, ajá, porque directamente Sí, porque ahorita prácticamente para Nancy fueron seis meses de lucha, de escasez, porque no tenía ingreso de nada. Sí, pues seguro, pero gracias a Dios, pues Dios no me desamparó. Así que en su debido momento, él envió, pues, para que Nancy estuvo ahí, pues, bendiciendo nuestras vidas, ¿verdad? Tuvieron varios de ustedes ahí apoyando a Nancy. Familias, así que le agradezco a Dios y la vida de cada una de las familias, pues, que me ha bendecido y que Dios les fortalezca. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias, su trabajo, todo lo que emprendan, porque también ellos dejan de comer algo, dejan de ponerse algo para enviar para mis niños. Así que yo no les voy a pagar, solamente Dios es el único que sabrá cómo va a bendecir la vida de estas familias. Así que le agradezco a Dios y por su vida también, que ha sido el medio, su familia, su hermano, cada una de sus familias. Así que Dios les bendiga, que Dios los siga guardando donde quiera que vayan. Porque como usted decía, que hay varios casos, que ahí sí que es diferente proceso, pero Dios ha sido fiel y Dios seguirá abriendo puertas de bendición para la vida de cada familia. Así que, que ánimo en medio de todo a su vida, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya se va a recibir, bendito Dios, por esta gran oportunidad que Dios le ha brindado. Y siga adelante, siga esforzándose. Yo sé que la carrera no termina aquí, sigue, sigue. Porque después de esto, yo creo que, no sé si es parte de la universidad o no, pero de todas maneras sigue la lucha. Así que ánimo y que Dios le siga fortaleciendo a usted también. Que Dios la siga guardando y respaldando en todo momento a usted y los que están acompañándole a donde quiera que vayan, ¿verdad? Y que Dios los siga guardando y los siga bendiciendo a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, entonces gracias a cada uno de ustedes por el apoyo y para los que me van a apoyar. Que Dios les bendiga. Los que me apoyaron a la cita, igual. No olviden suscribirse al canal, sino en todas las redes sociales y hasta la próxima.